Los mismos rumores que ustedes, de empresarios... Sí, pero seguro que también ha habido el del gobernador del Banco de España. Por ejemplo, ¿a usted qué le parecería que pasara el gobernador del Banco de España? Mire, a mí me parece fenomenal debatir con cualquiera de ellos. Eso lo he dicho con claridad. Cualquiera de ellos. Todos juntos. Todos juntos. Sí. No, vamos a ver. Es que de verdad creo que es clave que los ciudadanos españoles sepan quién va a ser. Mire, el papel del vicepresidente o del ministro de Economía y cuando llegué me estoy abriendo aquí mucho porque... Nos encanta. Ahora se te lo dirá, vicepresidenta. Pero es verdad que cuando llegué al gobierno, cuando llegué de ministra de Economía había algunos compañeros suyos, algunos periodistas que me decían y algún testigo yo creo que hay en esta sala que me decían pero el Ministerio de Economía exactamente ¿para qué sirve? Porque es una especie de... nos pintan como un mago, es una persona que está ahí pero exactamente, yo creo que en estos cinco años todos los ciudadanos han entendido para qué sirve un Ministerio de Economía. Es una pregunta un poco naif, vicepresidenta. Bueno, es fundamental, fundamental quién va a liderar la política económica de un gobierno porque es la persona que va a orientar la política fiscal, es la persona que va a hablar con los inversores internacionales, es la persona que va a hablar con las instituciones internacionales, es la persona que representa a su país y también es la persona que toma decisiones a nivel nacional sobre qué se debe hacer, no se debe hacer, qué es responsable, qué no es responsable y por eso creo que los ciudadanos merecen saber quién sería esa persona que hipotéticamente decidiría en un hipotético gobierno y yo supongo que no se dice quién porque no debe haber muchas personas de prestigio internacional dispuestas a asociarse con un hipotético gobierno con Vox. Yo especulo, no lo sé, pero me imagino porque hay rumores de todo tipo, hay personas que ya se han descartado, pero es muy importante y por eso, en fin, yo creo que es importante que los ciudadanos sepan y las empresas sepan cuál va a ser la política económica de ese gobierno porque la que nosotros desarrollamos y la que proponemos para la próxima legislatura la conocen, la saben, la hemos explicado y además es transparente.